Hola que tal amigos de Strange Performance El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Chrysler Es compatible con el Cirrus, con el Stratus Y con el Neon Del 2000 solamente 2000 y algunos 2001 Es un equipo que se encuentra en muy buenas condiciones estéticas Y en buenas condiciones funcionales Vamos a cambiar aquí el reloj Horas Minutos Les montamos número de serie y número de parte Por si quieren hacer un reemplazo directo Ahí está Y vamos a probarlo Radio AM y FM con casetera con sonido Dolby digital Es reversible Y también puede manejar la caja de discos De Chrysler Ok, esta es de las que traen entrada redonda Me parece, si Entrada redonda de 8 pines Este es de los que lleva dos conectores Uno negro y uno gris Y vamos a probarlo Y ya lo sabes Las dedicadas más bonitas serán los ganadores de esta cena Cortesía de Pepe Hilari La que buena Y a los ganadores Prepárense porque ya están por disputar los días Para que ustedes puedan ir a cenar A este restaurante exclusivo aquí en la Ciudad de México Vamos con más Ok, Jesús Sí, muy buenas noches Hola Jesús Buenas tardes, noches ¿Cómo te encuentras? Muy bien ¿Y ustedes cómo se encuentran? Mira, la razón es de que se la... De paracaídas Y su papá le está grabando Ahí está Radio AM y FM Funcionando en muy buenas condiciones Vamos a probar la casetera Cambio de lado Ese fue adelanta rápido ¿Cómo fui tan ciego? Y esta es para regresar La radio del papá Que está muy contento Viendo cómo cae la hija No 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 Ahí está el estéreo en excelentes condiciones Si tienen cualquier duda acerca de estos equipos Nos pueden mandar un mensaje Directamente en la página de Facebook O en nuestros videos de YouTube Les agradecemos mucho su visita Hasta luego